¡Uy! 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 Yo soy cine barro, donde quiera que voy, un amor yo me consigo Yo soy borracho, muy vicioso y cine barro, donde quiera que llegue, un amor yo me consigo Hay muchos casados que no van a hacer la vuelta, el papel quemado consigue más que solteros Hay muchos casados que no van a hacer la vuelta, el papel quemado consigue más que solteros Hoy que soy un borracho, muy vicioso y cine barro, donde quiera que voy, un amor yo me consigo Hoy que soy un borracho, muy vicioso y cine barro, donde quiera que voy, un amor yo me consigo ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Claro, hombre! ¡Para que goce! ¡Don Víctor! ¡Aleal, la capital de Efe! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, o, oy, 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 oy! ¡Gracias! La muchacha me dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar porque estoy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo Donde quiera que voy, un amor yo me consigo Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo ¡Gracias! 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 ni de chisme, yo se dejesar, yo no se dejesar, ni se dejesar, como te decís, todos en mi peor, yo con los colegios, con los colegios, por eso he pensado, se que me solucionó. Compadrito Carlos, ayer Cortés, allá para Carlita Cuevas, échale, échale. Por la verdad que merecía que el casado ya no goza, la verdad que merecía que el casado ya no goza, porque se le está amarrado ni a la vista de su esposa, porque se le está amarrado ni a la vista de su esposa. Ahora yo soy libre, yo no soy quemado, ahora ni de chisme, yo se dejesar, ahora yo soy libre, yo no soy quemado, ahora ni de chisme, yo se dejesar, ya no soy borracho, ni soy parrandero, como te decían, todos en mi peor, yo con los colegios, con los colegios, por eso he pensado, se que me soltero. Si no que lo digan, Carlos Moreno y su video láser. Para la abuelita de la festejada, llame la señora Elider Maganda. ¡Échale, Carlita Valente! ¡Que suene, que suene! ¡Gracias!